Iztlahuacán de los Membrillos se viste de alegría con una de las máximas festividades de la región. Con exposiciones culturales, artísticas, musicales y gastronómicas, juegos y mucha diversión para todos. Haciendo de este año algo muy especial, ya que por primera vez en la historia de nuestro municipio, realizaremos un hermanamiento oficial con un municipio europeo, con el que tenemos la dicha de coincidir en la producción del Membrillo, es decir, Codognie, en la provincia de Treviso, en la región de Véneto de Italia. También, este año contaremos con la participación musical de artistas como 28 de Julio, Jorge Medina, Caña Verde, La cautiva de la Noria Guanajuato, 29 de Julio, Agua de la Llave, Vallarta Show, Mujer, provócame, Adán Lozano, Que sea con mariachi, 30 de Julio, El Yaqui, No te pienso rogar, Banda Astilleros, Banda Fugaz, Todo esto, hará de nuestro séptimo Festival Internacional del Membrillo, un evento especial para nuestros visitantes, en un ambiente familiar y seguro. Iztlahuacán de los Membrillos, te invita a disfrutar de esta gran celebración, del 28 al 30 de Julio. Heriberto García, invita. Ni un paso atrás.